Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanece Buenos Aires? Buenos Aires aparece bien, puntos suspensivos, porque ustedes saben que con los gobernadores liberales uno sabe que todas las mañanas se despierta con una buena novedad, que cada día nos friega más. Oye, nosotros aquí en México, y bueno, tal vez por la influencia de los Estados Unidos, celebramos hoy el Día del Amor y la Amistad. Ajá, acá también. En Buenos Aires, ¿cómo es esto? También se celebra de la misma manera los corazones, los lobos rojos. Nada más que el gobierno actual, como el conjunto de la clase política, nos han preparado un festejo especial, que es, tomando la retórica del Día del Amor y la Amistad, nos proponen y nos someten a la forma que tenía Capone de centrar ese día con la famosa matanza del Día del Amor y la Amistad, de San Valentín. Lo que pasa es que la gente es mal pensada y no recordaba que Al Capone venía de Italia y que en Italia la fiesta, si no me equivoco mucho, provenía de las Lupercalias, una vieja fiesta pagana, ¿no? Y entonces Al Capone les hizo pagar a todos sus amigos las cosas que él consideraba que le debían. Si en efecto hoy aquí también es el Día del Amor y la Amistad. Entonces por eso yo quería proponerles que entre amigos compartamos algo. Voy a comenzar leyendo un pequeño poema que, a mi entender, está dedicado a los signalistas, a los analistas. El poema dice que el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que en verdad siente. Aquellos que leen lo que escribe en el dolor leído se sienten bien. No sienten los dos dolores del poeta, solo aquel que ellos no tienen. Y así en estos rieles enredados gira para distraer a la razón ese tren de juguete que se llama corazón. Este es un poema de Fernando Pessoa, Autopsicografía. No, Fernando Pessoa es un personaje interesante, ¿no? Oye, sí, evidentemente la mejor forma y la más antigua de expresar el amor es la poesía, ¿no? Claro, claro. Claro, por supuesto. ¿Qué decían de la poesía? No, que es una de las formas más antiguas, si no es la que más, de expresar el amor. Exactamente, porque el amor, ustedes saben que es muy malo, pero es lo único bueno que tenemos para arreglarnos en esta vida donde en la actualidad, desde México a la Argentina, insisto en esta característica, me opongo totalmente a seguir reivindicando las fronteras culturales porque en México y en Argentina ocurren cosas semejantes cuando no son iguales. Y en ese sentido, la poesía, la poesía que en México comenzó a escribirse en los muros, en las paredes, gracias a un poeta de Monterrey, Pablo Alaniz, quien fundó este movimiento de acción poética, son los que escriben poesías en los muros y en las bardas. Pero yo quería aprovechar esta situación, ¿de qué quería hablarles hoy como un homenaje? Un día, yo caminaba por las calles de París, es una manera de hacerme publicidad, es que a veces voy a Europa, bueno, esto hace muchos años, más o menos, y de pronto yo tengo una manera de caminar que siempre voy pensando cosas, entonces generalmente no pelo a nadie, ni siquiera a mí mismo, ¿no? Entonces muchas veces me llevo muchas cosas por delante, pero tengo como mirada lateral y de pronto al pasar por una librería, camino, la paso y a los 10 metros me doy cuenta que había algo que a mí me interesaba en la vidriera de esa librería. Regreso y era un libro que se llamaba así, La Revolución, nosotros que la queríamos tanto, un libro escrito por Daniel Compendit, que fue uno de los dirigentes de mayo del 68 y como ustedes se habrán dado cuenta, este año, 2018, se van a cumplir 50 años ese evento que movió a las juventudes de varias partes del mundo. Entonces, hay una pregunta, ¿cómo celebrar libremente, con libertad, un acontecimiento histórico, el mayo del 68, en un tiempo que encarna su negación más radical? Ustedes habrán visto que, por ejemplo, el movimiento estudiantil está desaparecido en América Latina, más allá de que de pronto lo reciben con, si se puede, Manuel, en las universidades bien pipirisnais con el tecnológico de Monterrey, pero no pasa que allí el movimiento estudiantil. Hace tiempo, hace mucho tiempo, yo diría que después del 68, ha quedado adormecido, algo lo ha hecho apagar. Y no se hable del movimiento obrero, ustedes saben que los obreros hace rato que se tomaron vacaciones para combatir al capitalismo. Entonces, el mayo francés fue un mixto económico, los obreros protestando por condiciones de producción culturales de los estudiantes. Este grupo de estudiantes y obreros irrumpió en la escena francesa y en la escena mundial contra el imperialismo norteamericano, hoy es una frase que casi ya no se usa, contra la guerra de Vietnam, contra las condiciones de vida degradadas, contra la falta de universidades, el sistema selectivo de las universidades. Les recuerdo que en Francia y en México también se habla de las instituciones de enseñanza universitarias de régimen superior, ¿no? Siempre se nos pasó de largo esta introducción del ideal de la superioridad. Entonces, obreros y estudiantes subieron a la riqueza del poder, a la ausencia de libertades individuales y generaron toda una serie de protestas contra el modelo sociocultural. Los obreros se habían levantado contra el desempleo, los bajos salarios, la máquina de producción, la producción en serie. Y entonces, en 1967 y 1968, de paso, un aviso, son los años en que Lacan realiza una subversión en el psicoanálisis al introducir y al modificar la práctica analítica, porque hizo un seminario oral que se llamó el acto analítico. Lacan introduce lo que Freud había expulsado del análisis. El acto. El acto a cargo del analítico. Entonces, en marzo de 1968, los estudiantes toman varias universidades, Nanter, La Somona, y miren ustedes, uno de los dirigentes del 68, se llamaba y se llama Bernard-Henri Lévy, que es la cabeza pensante de los filósofos más reaccionarios que tenemos en la actualidad, para que se den una idea a este filósofo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, empujó a Nicolás Sarkozy, que no quería y se resistía, a realizar la guerra contra Libia. Incluso Bernard-Henri Lévy estuvo en el frente de batalla viviendo operaciones. Operaciones que llevaron a la muerte de 700.000 libios, a la destrucción de un país que, entre comillas, era tan atrasado que la energía eléctrica era gratuita, las mujeres no estaban obligadas a llevar el yapor, había agua corriente en todas las casas, se tenía acceso a la vivienda, las universidades funcionaban, a pesar de que quien gobernaba vivía en una tienda, recuperando la vieja tradición de los hereberes en el desierto. Entre otras cosas, vivía en una tienda, porque era la manera que tenía de evitar que los democráticos occidentales le clavaran algún misil para terminar con su vida. Pero lo que es sorprendente es que en la actualidad se puede decir que la derecha, en Francia, en Europa, voy a decir algo arriesgado, en México y en el resto de América Latina, por supuesto, incluida la joya de la corona, como siempre ha sido Argentina, tan culto, pero que hoy es dirigida por la peor derecha y que para colmo tiene un consenso bien popular. O sea, la derecha ganó la batalla cultural desde el fin del siglo XX a principios del siglo XXI. Incluso en Francia, en estos días, se realiza una conmemoración de mayo del 68, a la cual primero iba a participar en su actual presidente Macron. Macron, cuando se produjo el 68, solamente tenía nueve años de edad. Entonces había dicho que él iba a participar porque era un evento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como siempre, aparecieron las encuestas de que la gente ya no ve con buenos ojos celebrar la revolución. Y entonces, a pesar de que él explicó que sin dogmas ni prejuicios y que la presidencia deseaba reflexionar, de todas maneras, se retiró y no participa. Para terminar mi comentario, el colmo de los colmos es lo siguiente. Ustedes saben que en estas épocas del año que comienzan nuevas temporadas, las fabricantes de ropa que suelen tener marcas muy conocidas, disculpen que voy a pasar un aviso, una de ellas, la tribu Gucci, Gucci, italiano, que decidió que este año su ropa va a conmemorar la insurrección del 68. Y entonces, la firma propone hacer un flashback temporal a mayo del 68. Para entonces, sus modelos aparecen con posiciones posando en cosas fotos semejantes a las que hacían los jóvenes del 68. Hoy, los jóvenes rebeldes de Gucci toman un campo universitario bajo el nombre de Gucci en las calles. O sea, los rebeldes de Gucci. C-U-C-C-I. Gucci en las calles. Se llama publicidad. Los rebeldes del 68, mejor dicho, los rebeldes del 68 en el 2018 van vestidos con los nuevos atuendos de la firma Gucci. Es decir, el capitalismo, como señaló en una época Lacan, generalmente los analistas, tanto de México como de Argentina, suelen no pelarlo. Hay una cosa muy rara, ¿no? Hay mucha didáctica de los textos de Lacan, pero no abunda mucho la práctica de tomarlos en serio. Porque Lacan decía que el capitalismo es una máquina que devora todo y que cuando no deja nada sin incorporar, se fagocita todo lo que se le pone por delante. Por ejemplo, bueno, vamos a usar al 68 francés para vender ropa. es interesante porque en ese mismo año Lacan, para que no se convirtiera el psicoanálisis en arreglar los efectos secundarios que produce el sistema, introdujo en la práctica analítica el acto. Un acto que siempre es cercano al acto de la poesía. Bueno, esto es lo que yo tenía para decir. Muy bien. Fue muy extenso. Si quieren comentar algo y si no, me retiro. Muy bien. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias. Sé que tienes cosas pendientes. Me habías dicho que... Dos minutos los puedo escuchar, hasta tres. Oye, Alberto. Hubo algo que mencionaste y no sé si por ahí va. Los movimientos han desaparecido. No hay movimientos obreros, no hay movimientos estudiantiles, no hay movimientos quizás ciudadanos, ¿no? Y tiene quizás, no sé si que ver con esto que tú mencionas, antes de que existan esos movimientos el capitalismo se los fagocita. Sí. Es un... Es... Lamentablemente es un fenómeno mundial. Si ustedes recorren a los filósofos e intelectuales que quieren combatir al actual sistema, van a encontrar la desorientación porque hoy la clase obrera es el pilar del capitalismo. Los estudiantes quieren hacer muchas cosas menos la revolución. Los ciudadanos no tienen ningún problema en convertirse en consumidores. No sé si ustedes sabían esa moda que hay en la Argentina de que siempre estamos a la vanguardia. En la Constitución Argentina se ha declarado al consumidor común un derecho constitucional. Qué barbaridad. Lo interesante acá, ¿qué está pasando en los libros de primaria? Es que ya se quitó el término revolución y esto es bastante grave porque se ha manejado como una rebelión ahora en lugar de revolución. Llama la atención con lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Viene el capitalismo si puede hacer negocio y lo está haciendo con la venta del capital el libro de Marx lo hace. No le hace el feo a nada. Mientras la izquierda siempre decía no, esto no porque esto es capitalismo. Aquello no porque es capitalismo. Lo otro no porque esto terminaron fagocitándose a la misma intelectualidad. Este debate que hay hoy en México por ejemplo donde hay algunos intelectuales que no dejan de decir cosas que yo creo que son ciertas de que AMLO es autoritario de que no le hace mucho a la democracia etcétera pero va a ganar las elecciones se dedican a criticar eso mientras dejan a los demás truanes sin tocarlos con el pétalo de una rosa muy bien Alberto pues feliz día de la amistad un saludo amistoso para ustedes por muchos años Alberto que nos hemos conocido saludos hasta Buenos Aires perdón los voy a saludar a la manera argentina un gran abrazo y besos aquí en la Argentina les voy a comentar algo era tal el terror de la dictadura que un dirigente sindical con el cual yo estuve preso instaló la cuestión de que en mi época no se usaba de darse un beso con sus compañeros ¿saben por qué? porque no sabían si al otro día iban a estar vivos y entonces un día cuando ustedes saludan a un amigo o a una amiga sin discriminación besitos entonces para todos ustedes no se lo tomen a mal buena anécdota muchas gracias un abrazo y besos ha 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 Gracias por ver el video.